Estas son 20 curiosidades sobre el leopardo. Número 1. Los leopardos son conocidos por su habilidad para trepar árboles, lo que les brinda una ventaja para cazar y descansar. 2. Son animales solitarios y territoriales, marcando su territorio con orinas y arañazos en los árboles. Número 3. El leopardo es el felino más extendido geográficamente. Se encuentra en África y en algunas partes de Asia. Número 4. Son excelentes nadadores y a menudo se les ve cruzando ríos o cazando presas acuáticas. Número 5. Los leopardos tienen una fuerza increíble y pueden arrastrar presas más grandes que ellos mismos hasta las ramas de los árboles para protegerlas de los otros depredadores. Número 6. Son depredadores sigilosos y ágiles, siendo capaces de saltar hasta 6 metros horizontalmente y 3 metros verticalmente. Número 7. Los leopardos tienen una visión nocturna excelente, gracias a una capa reflectante en sus ojos, lo que les permite ver en la oscuridad. Número 8. Su pelaje, cubierto de manchas llamadas rosetas, les brinda un camuflaje perfecto en su hábitat selvático y rocoso. Número 9. Cada leopardo tiene un patrón de manchas único, similar a una huella digital en los humanos. Número 10. Al contrario de lo que se cree comúnmente, los leopardos no rugen como los leones. En su lugar, emiten rugidos suaves y gruñidos para comunicarse. Número 11. Son depredadores nocturnos, lo que significa que cazan principalmente durante la noche. Número 12. La fuerza de la mandíbula del leopardo es suficiente para asfixiar a su presa. Incluso es capaz de arrastrarla a un árbol para comérselo allí. Número 13. A pesar de ser carnívoros, los leopardos complementan su dieta con una variedad de alimentos, incluyendo frutas y vegetación. Número 14. Las crías del leopardo nacen ciegas y completamente dependientes de su madre durante los primeros meses de vida. Número 15. Los leopardos machos son usualmente más grandes y pesados que las hembras. Número 16. Son excelentes trepadores gracias a sus patas y fuertes garras. Número 17. Los leopardos son conocidos por tener una habilidad sobresaliente para arrastrar a sus presas a las ramas de los árboles para protegerla también de los carroñeros. Número 18. Aunque son ágiles cazadores, más del 90% de sus intentos de cacería terminan en fracaso. Número 19. Los leopardos son extremadamente sigilosos cuando se arrastran sobre el terreno gracias a su cuerpo bajo y flexible. Número 20. A pesar de ser animales poderosos y temidos, los leopardos están en peligro debido a la pérdida de su hábitat y a la caza furtiva.